Amigos y suscriptores de este canal, se va el encuentro El Dr. Bava vs. El Moro El Dr. Bava acompañado por Loco Mario y Arenita El Dr. Bava acompañado por Mono Gil y Hugo Valenzuela Partido por mil dólares en apuestas, el dólar recto 2.80 Listo Miguel Reyes, saludos, saludos Al bate el Dr. Bava Topa Arenita Alza Loco Mario Topa Alza el Mono Gil Alza Loco Mario Topa, juegue, dice juegue Alza el Mono Gil Tope el Moro Segundea Alza el Mono Gil ¡Epa! No vale, dice el punto Uno al cero, arriba el Dr. Bava Bate uno, recibe cero Gaby Otamor, saludos Cuando parines para el manguito Ya la próxima semana parece que hay un evento Saludos desde Milagro Saludos Jaime González Jaime González, felicidad, excelente intervención Saludos para Hugo Valenzuela Saludos Bate uno, recibe cero Alza Arenita Topa Alza Hugo Alza Loco Mario Alza Loco Mario Alza Loco Mario Se tira Hugo, señores Alza el Mono Gil Defiende Arenita Alza Loco Topa 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 Yo, dice el Bava Topa Arenita Alza Se tira Hugo, buena bola, señores Partidazo, buena bola Cero al uno Bate cero, recibe uno El bate Arenita, cero al uno Topa Alza Mono Gil Topa juegue, dice Alza Loco Mario Punto uno, iguales Bate uno, recibe uno Luis Miguel Cuello Vera Bendiciones, estimados Muy buena transmisión Desde Vinces Saludos, saludos Se me ha pasado un comentario Bate uno, recibe uno Uno, iguales Luis Miguel Cuello Vera Saludos Desde París, chiquito Ayúdanos compartiendo la transmisión Al bate Arenita Alza Mono Gil Yeremia Iván Espinosa Saludos desde Santiago de Chile Saludos Bate uno, recibe uno Uno, iguales Al bate el Dr. Bava Alza Loco Mario Topa Alza Hugo Alza U Alza Bicho Arenita Topa Alza Mono Gil Topa Arenita Alza Loco Mario Buena bola, punto Dos al uno Punto señores Uno, iguales Uno, iguales Retificamos el marcador Bate uno, recibe uno Alza Bicho Topa Loco Mario Alza Arenita Se tira el Mono Gil Alza Arenita Topa Alza Hugo Alza Male dice Alza Arenita Se defiende, punto señores, 2 al 1. Bate 2 recibe 1. Juan Carlos Andrade, partido pactado o campeonato? Pactado, pactado en mi palabra. Juan Carlos Andrade, ayúdanos compartiendo la transmisión. Bate 2 recibe 1. Al Bate Arenita. Topa Hugo. Al Salmonojil. Topa. Defiende Hugo. Al Salmonojil. Ruega y dice, alzalo con Mario. Mala bola, mala bola. Cambio. Mala bola, señores, el público es dividido. Comenta y comparte, deja tu like. Comenta y comparte la transmisión. Al Bate Hugo. Al Salenita. Topa Hugo. Vamos, míralo. Al Salenita. Buena bola, 2 igual. Punto. Bate 2 recibe 2. Juan Carlos Andrade, de cuánto apuesta? Saludos del Oriente Ecuatoriano. De mil dólares. Mil dólares se están jugando. Mil dólares, señores. Al Bate Hugo. Al Bate Hugo. Al Sarenita. Topa. Cambio, cambio. Al Bate 2 recibe 2. No llega el Monohil. No, llega el Monohil, señores. Bate 2 recibe 2. No, no. Hace el Monohil. Hace el Monohil. Juegue, dice. Punto, señores. 3 al 2. Más de 3 recibe 2. Valerio González, saludos. Pedro Torres, saludos. Con quién se enfrenta el Bava. Se enfrenta con... Se enfrenta con... El Moro de Guayaquil. Al Sarenita. Al Sarenita. Al Sarenita. Cambio, buena bola. Buena bola. Vamos que yo le gano, le dice. El Bava. Al Monohil. Vamos. 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 Valerio González, saludos. Saludos. Ayúdanos transmitiendo. Compartiendo la transmisión. Al Sarenita. Topa al Monohil. Al Sarenita. Buena bola. Punto. 3 iguales. Bate 3 recibe 3. 3 iguales. El público le tiene fe al Dr. Bava. Segundo Torres, saludos de Loja. Excelente señal. Israel Ara, saludos amigos. Saludos. Al Sarenita. Topa. Cambio, cambio. Joel Sosa. Hola mi pana, buena transmisión. Saludos desde Durán. Marcos Entiago. Saludos de Chone. Valerio González. Valerio González. Gana el Dr. Bava. Dice ahí. Quiere aportar este. Valerio González. 3 iguales. Llego está. Llego está. Bate 3 recibe 3. 3 iguales. Deja tu like. Es la mejor manera de que puedas apoyarnos. Buena bola. Cambio. Corre José. Saludos desde Bava Hoyos. Saludos mi pana de Bava Hoyos. Desde la capital luminense. Comparte el en vivo. Comparte la transmisión. Alza arenita. Alza el mono hoyo. ¡Sí! No vale, dice. Punto. 4 al 3. Se desmonta la leyenda el Dr. Bava. Bate 4. Recibe 3. Alza loco Mario. Buena bola. Cambio. Bate 3. Recibe 4. Juega tranquilo. Le dice arenita. Vamos, que todo es así. Israel Lara. Bava por siempre, dice. Saludos. Comparte la transmisión. El bate loco Mario. Alza el mono hoyo. Tira arenita. Alza. Alza el mono hoyo. Se queda el moro, señores. Punto. 5 al 3. Punto a favor del tiro del Dr. Bava. Cuatro recibe 3. Alza el loco Mario. Copa. Alza el mono hoyo. No vale. Punto 6 al 3. 6 al 3. Punto. Alza el loco Mario. Copa. Se tira, señores. No la avanza a pasar. Hugo Valenzuela. Cambio. Dan López. Saludos desde Balao. Buena transmisión. Sin duda, mi camino. Desde Balao. El bate loco Mario. Alza el mono hoyo. Mala bola. Mala bola, señores. 4 al 5. Punto. Israel Poligua. Saludos desde el pueblo viejo. Saludos. Saludos. Israel Poligua. Bate 4. Recibe 5. Alza el mono hoyo. Choparenita. Hacha loco Mario. Punto 5 iguales. Bate 5. Recibe 5. Ahí se me lo llamará. Vamos 100 más le dice. 5 iguales. Pedro Torres. Saludos a la 28. Yureta. Buena transmisión. Apoyando al moro de Acá. Dice. Gracias. Pedro Torres. Saludos. Comparte la transmisión. Cinco iguales. El bate loco Mario. 5 al 5. Alza el mono hoyo. Opa. Alza. Reis. Alza Hugo. Alza. No vale. Bate 5. Recibe 5. El gol es para adelante le dice. Le dice la barraca. El gol es para adelante. Alza loco Mario. Topa. Alza Hugo. Alza. Defiende el mono hoyo. Excelente. Cambio. Cambio. 5 al 5. Se molesta el doctor Bava. Apaga las apuestas. Alza Hugo. Alza. Alza. Cambio. Va. De 5 recibe 5. 2 a 1. Buena bola A las tres marías Buena bola Cinco igual Bate cinco Recibe cinco Bate loco Mario Alza Hugo Buena bola Cambio Alza Buena bola Buena bola Buena bola Bate cinco Recibe cinco Buena bola Buena bola Seis puntos más a largar Cinco al cinco Alza loco Se tira Hugo Alza el mono Buena bola Buena bola Buena bola Punto Seis al cinco Ramón Muñoz Saludos de Quito Buena transmisión Saludos de pana Ramón Muñoz Mala bola Mala bola Siete al cinco Punto Combate siete Recibe cinco Bate siete Recibe cinco Alza Alza Hugo Se queda Se queda cambio Bate cinco Recibe siete Saludos de la tacunga El templo del ecuaboli Los chinitos Buena transmisión Beto Gallardito Saludos Desde La tacunga Bate cinco Recibe siete Cinco Cinco Alza Hugo Alza Renita Buena bola Señores Seis al siete Punto Seis Al siete Señores Acha el mono ahí Acha Seguro Juegue Juegue Dice Juegue Cambio 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 Sanbrano Saludo Mi pana Desde Vinces Saludos Bate siete Recibe seis Alza Renita A las tres Marías Señores La famosa Jugada Tres Marías Andrés Nieto Saludos Desde Nueva York Saludos Andrés Nieto Saludos Saludos A los Estados Unidos Alza el mono ahí Alza Arenita Topal Alza Hugo Buena bola Siete iguales Siete Al siete Señores Bate siete Recibe siete Partidazo Saludos Yuki Saludos Amigos Excelente Bendiciones Desde Mazatuzi Mazatuzi Saludos 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 Siete iguales Topa Hugo Alza el mono ahí Topal Alza el mono ahí Se tira Arenita Alza Topal Juegue Juegue Dice Juegue Dice Punto Ocho al siete 8 al 7, señores Remontó el moro, señores Bate 8, recibe 7 Alza el Monohill Buena bola, buena bola, señores Vamos, señor, que yo le gano Bate 7, recibe 8 Alza, loco Alza No vale, 8 iguales Mano en el, no vale Bate 8, recibe 8 Bate 8, recibe 8 Alza, loco, Mario Cambio, buena bola 8 al 8, señores Abate, loco, Mario Alza el Monohill Topa, juega y dice Alza Punto 9 al 8, se mete el público a la cancha Bate 9, recibe 8 Marcos Peralta, saludo de Nueva Jersey Marco Peralta Marco Peralta Bate 9, recibe 8 Bate 9, recibe 8 Bate 9, recibe 8 Bate 8, recibe 8 alza al loco Mario punto y quince señores se mete el público a la cancha punto y quince lo quieren alzar al muro a hombros señores punto y quince el bate hubo, se va el segundo quince alza al loco Mario buena bola punto, uno al cero uno al cero, arriba el doctor Bama saludo de Las Vegas José Arias saludos desde Estados Unidos alza al loco Mario buena bola la cancha librería y papalería otra buena transmisión saludos a paulito David alza topa full sintonía paulito alza Hugo topa arenita alza loco Mario no vale dice no vale eso es demasiado eso es demasiado le dice la barraca al muro punto alza loco Mario buena bola cambio el bate loco Mario juega dice juega dice que faltan dos partidos dice la barraca faltan dos encuentros todavía le dice la barraca al loco Mario alza Hugo buena bola buena bola punto punto a favor del doctor Bama 1-0 mercado Dani bate uno recibe cero alza arenita 2-0 punto se confunde el loco Mario y arenita bate 2-0 recibe cero Marco Mullo Marco Mullo Taipe saludos desde el sur de Quito saludos Marcos 2-0 2-0 alza loco Mario alza loco Mario alza el mono ahí buena bola señores punto y punto punto y punto topa 4-0 punto y punto mínimo media plata están jugando bate 4 recibe cero punto y punto bate 1 bate 4 recibe cero bate 4 recibe cero alza arenita topa buena bola buena bola señores saludos del oriente pila con la transmisión del brinca brinca después de este encuentro brinca brinca versus el huasca por eso ya me hice un lado mi pana gracias igual por la por la observación alza búho se tira señores se tira arenita alza el mono ahí alza búho cambio 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 se choca loco Mario y arenita yo estoy aquí le dice el doctor Baba arenita yo estoy aquí le dice el doctor Baba lo reta le dice te voy a ganar alza arenita alza alza Servicio a Monogil. Juegueis. Marcel Monogil. Ay, 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 se queda arenita, cambie. Cinco al chel. Trasmitiendo los buenos partidos en la ciudad de Nueva Jersey. Topa Hugo. Alza el Monogil. Punto y punto, señores. Seis. Seis al cero, señores. Con todo el doctor Bava porque perdió el primer quince. Va la bola, cambia. Bate cero, recibe seis. Alza Hugo. Topa. Alza arenita. Buena bola, punto. Uno al seis. Bate uno, recibe seis. Cambio, cambio. El bate uno. Bate seis, recibe uno. Cambio, cambio. Alza Hugo. Alza Hugo. Alza Hugo. Cambio a favor del tiro del Dr. Bava Cambio, buena bola Alcha el Monohil, topa arenita Alcha Tira Monohil señores, Monohil la leyenda Ay 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 se queda el Moro Cambio Se queda el Moro Alcha Buena bola Cambio Buena bola señores Alcha U Alcha U Topa Alcha arenita Buena bola, dos al seis puntos Dos al seis señores Y bate arenita Alcha U Topa Alcha Loco Mario Alcha Bicho U Topa No vale Dice Luis Cambio Bate seis recibe dos Carlos Durán Saludos de los Vergeles A Cuagón y Otacel Saludos Octavio Noriega Buena transmisión Y lo veo desde Orlando, Florida Saludos mi pana Saludos Octavio Noriega Octavio Noriega Saludos Bate seis recibe dos Alcha arenita Topa Topa Monohil Alcha Hugo Alcha U Cambio, cambio Mala bola Tres al seis puntos Tres al seis Al bate tres recibe seis Al bate arenita Tres al seis señores Alcha U Cuatro al seis puntos Y punto señores Se mete el punto Y toda la cancha Ante cuatro recibe Al bate cuatro recibe Al gusto Noriega Al dos quince El dice Ante cuatro Al seis Que hambre Ya comí Ya comí Comí lo mismo Pero estaba mal Alta que se quita la boca Alcha U Topa Cambio, es mía Dice Alta que se quita la boca 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 unoRadio tro 4 33 Topa del Mono Gil Alcha Hugo Topa Alcha Hugo Alcha el Man Yo Juegue dice Punto 5 al 6 5 al 6 Te voy a ganar A Pablo de la revelación Solo porque me diste 4 te voy a ganar Bate 5 recibe 0 El Saúl Topa Bate 6 iguales Llamarada quiere regalar Los helados Quiere regalar los helados De Contento Llamarada 6 iguales Bate 6 recibe 0 6 al 6 Bate 6 recibe 6 Alsa U Siguera señores Alsa Cambio Cambio 6 al 6 señores Se confunde loco Marius Bate 6 recibe 6 Alsa Arenita Topa Alsa Arenita Cambio Bate 6 recibe 6 Bate 6 recibe 6 Bate 6 recibe 6 Alsa U Bate 6 recibe 6 Alsa U Cambio, cambio Jorge Rosario, excelente partido Edwin Páez, saludo desde Philadelphia, Estados Unidos Saludos, mi pana Saludos, canales Lleguen a los 100.000 seguidores Buena bola Más no hay meses 7 a 6 7 a 6 7 a 6 7 a 6 Todos, todos Bate 7, recibe 6 Alcha Loco Topa el Doctor Alcha Hugo Topa Hugo Alcha el Monohil Juega Arenita Buena bola, señores Cambio Aquí estoy yo, le dice Arenita Aquí estoy yo, dice Esta es mi cancha, le dice Arenita Aquí no me vas a ganar, le dice Arenita del Doctor Bava Segundo Roldán, buenas noches Bendiciones Salazar Suárez Saludos desde Quinsaloma Buen partido y buena transmisión Alba de Arenita Alba de Arenita, 6 iguales Alcha Hugo Tope el Monohil Tope el Monohil Alcha Hugo Mala bola, punto 7 iguales Alfredo Voz Mediano Saludos desde Imbabura Saludos Saludos Bate 7, recibe 7 Partida Bate 7 iguales señores, partidazo. Alza Arenita. Cambio, buena broma. Alza Arenita. Copa, juegue ahí. Alza Arenita. Juegue ahí. Punto. 8 a 7, señores. 8 a 7, señores. Alza Arenita. Partidazo, señores. Los mejores encuentros de la temporada. Media Plata paga el Dr. Baja. No te olvides de suscribirte a nuestro canal Equabolic J6. Dale like y comenta para más contenido. Dale like y comenta.